El amor es algo bello que tropea si te hace vueltas ¿Por qué? ¿Sabes bien? Te di mi vida, te di mi beso, te hará tan lejos otra vez ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere que yo haga por ti? Todo el amor que yo tenía te lo di ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? Vete, vete, me hace caballo, vete, me toca así, vete Vengo de aquí, vete, no quiero verte, vete, no te pedirá, vete Vengo de aquí Y repetimos, y repetimos El amor es algo bello que tropea si te hace vueltas ¿Por qué? ¿Sabes bien? Te di mi vida, te di mi beso, te hará tan lejos otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga por ti? Todo el amor que yo tenía te lo di Todo el amor que yo tenía te lo di ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me hace caballo, vete, no te pedirá, vete Vengo de aquí 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 Destruíte ese amor que te di con ilusión ayer Ya va a ir con ti, yo pensaba que era todo para ti Que la mente casi recibe un cambio Que quieres de mí, que quieres de mí Me haces tu baño, me haces tu baño, me haces tu baño Dejo de aquí, me haces tu baño, me haces tu baño Dejo de aquí, me haces tu baño, me haces tu baño Dejo de aquí, me haces tu baño, me haces tu baño Dejo de aquí, me haces tu baño, me haces tu baño, me haces tu baño Dejo de aquí, me haces tu baño, me haces tu baño Lan, 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 lan... Fuerte aplauso Fuerte aplauso mamita Eury